Por la gente, con mujeres, hombres, íntegros, de inospetable honestidad, porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar, para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el tribunal electoral, que no sean representantes de grupos de intereses creados, que no sean representantes de partidos, que sean auténticos, verdaderos ciudadanos. Además, si va a haber gente confiable, entonces explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo, junto con el que después en premio le dieron la Embajada de México en Estados Unidos, Sarucán. Entonces, así no, porque ellos hacen la elección, los que manejen el sistema. Entonces, no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!